Pues seguimos por donde estamos, let's go, vamos al lío Tenemos que... ya hemos repuesto fuerzas, tenemos que ir a misiones A ver, inventario, tenemos algo nuevo Ah, napotitas, ¿no? Ojo, cuidado aquí, eh Potreción 8, daño de combate, ojo Napotitas y tenemos el caballo, ¿no? Ah, mira, podemos tener más caballos, ¿cómo es esto? Ah, en plan, nos dejarán pillar un establo o algo, ¿no? Y tenemos un puntito, si no me equivoco, ¿verdad? Mira, restablecer habilidades, nos cuesta drag más Vale, y esto... Daño de veneno Hombre, el daño de veneno puede estar guapo, ¿eh? Pero esto también puede estar muy guapo Ah, os dije que me pondría la patada, ¿no? Vamos a poner una patada Pam Asignar habilidad a... A B Let's go ¿Cuántos puntitos nos quedan? No los veo, eh, guardado rápido A ver, ¿podemos guardar? Sí ¿Cuántos puntitos nos quedan? Punto de habilidad cero, vale, que no lo veía Una polla me folla, loco ¿Habéis dicho polla? ¿Eso se puede decir en Twitch? No, la plataforma no la conozco Puse a abrir el registro de misiones Vale Eh... pues Ojo por ojo esto es de nivel 3 Vamos a ir aquí, eh, a los dioses estos Pam ¿Ve cómo suena, eh? Toma Toma La cueva de Drogarati Aquí me dan experiencia de llorito Y aquí tenemos que hablar con los aldeanos enfermos Lo que pasa es que eso está a tomar por culo Esta de los dioses puede estar guay Déjame subirme, por favor Vamos, vamos ¿No puedo llegar al objetivo por ese camino? ¿Really? ¿Y si me meto por aquí? Madre mía, cómo hackeo el Assassin's Creed, eh Hackeo el Animus ese, eh ¡Oh, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Yeah! ¡Eh! Estad orgullosos de vuestro Excelio No sé a Twitch, pero te recuerdo, está grabando Toda la razón, atrás Toda la razón Grabando no me gusta decir los nombres, pero la verdad Tampoco cambia mucho ¡Eh! Había un señor ahí, eh Está subiendo ¿A dónde va esto? ¡Ojo! ¡Ojo! No salte para allá ¿Este es malo? ¿Y si salto, me muero? Mata al líder de los bandidos ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Habla He venido con esta pinta muy sospechosa Me acerco a tu espalda sigilosamente Para hablar ¡Epa! Ah, si aquí es donde he pillado la misión Ahora Por aquí ha brillado algo Mira Hierro Yo supongo que estos materiales serán para el crafteo Y mejorarme las armas y cosas así Pero Aunque se sabe He pillado He pillado el material saltando, eh Desde esa cornisa hasta esa Lo he pillado saltando Eh, están ahí detrás, ¿no? Cuidado Esto es Esto es muy de Tomb Raider, eh Aquí Tomb Raider metía a susto Espero que no lo hagan esta gente, la verdad Me enfadaría mucho Debo tener mucho cuidado en esta zona ¿Por qué? Uh Para que arriba no hay nada, ¿no? Col fresca Cuidado Tenemos queso y col Se viene Ardiñano Se viene el ping-pong-trucu-trucu A ver muchachos aquí detrás ¿Lo habéis visto? Yo lo he visto ¿Lo habéis visto vosotros? ¿Lo habéis visto? Míralo Ahí adelante está No ves a nadie, loquillo No hay nadie Y dice Ah, vale Pensaba ¿Me han visto? Me vieron Uf Esto va a costar, ¿eh? Nadie puede Con la espartana Y si puede reinicio el juego Me suda el pepino Vale, pero A este lo hemos sacado ya Llevar Llevar Vale ¿Quiere decir esto que me ve la gente? Vale, no, ya está Estamos exigiendo otra vez No estoy usando las cargas esas ¿Eh? El LV ese Vale, dos aquí arriba ¿Cómo los puedo... Ah, se han ido Ojo Cebada Cuidado, ¿eh? Se ve en el ardeñano Cinturón de mercenario Y las ofrendas Dragmas Saquear Ah, mira En el otro también Te pillabas Objetitos En este tipo de... De construcciones Vale Aquí abajo había uno ¿Dónde estaba? Lo he perdido ¿Están los dos por ahí? Este lo puedo asesinar Antes que venga el otro, ¿verdad? Ataques agilosos Uy, a este no lo mato Ya empezamos, ¿eh? Vale A estos de élite Ya no los mato Y eso Es importante saberlo, ¿eh? Ven, Braustor Ven, que tengo Te regalo una skin Ven, ven Pada ceremonial Esa es de nivel 4 Esa está muy guay, ¿eh? Vale Tenemos todo ya, ¿no? Tío, quiero pensar Que lo que ha pasado Tengo que mirarlo Quiero pensar Que lo que ha pasado Antes con el fuego Ha sido casualidad Vale Vale Eso es casualidad Habría algo ahí Con fuego O algo El juego ha pensado Que había algo con fuego Y por eso Le ha pegado fuego Antes a la vasija Que hemos roto nosotros Bueno Está bien saber Que no Iba a decir Que Buyshop No es Buyshop Pero Solo puedo ofrecerte Mi devoción Pero necesito tu ayuda Soy pobre Tengo cuatro hijos Hambrientos Y nada más Dejo cestas Para el mercado Pero mi carro Está roto ¿Cómo puedo repararlo? O vender mi mercancía Sin él Sin ti Necesito que escuches Dime algo Demuestra que me estás Escuchando Nunca abandonaré mi fe Sálvanos Te lo ruego El juego me obliga A hacer esto Tío ¿Qué les voy a decir? Me has dado la espalda Hermes Me tientas a cometer Maldades ¿En serio? Ah Me ha dejado elegir ¿No? Bueno Eso es bueno Ojo ¿Las puedo robar? A ver ¿Qué hay? No hay una mierda Esto es una cagada Esto son cagadas Drama Cueros Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Esto para mí Fukermes Dicen Que O por lo menos Lo que tengo entendido yo Que en este juego Se van a ver A los antiguos ¿Vale? Para el que no haya seguido La historia Los antiguos Son como una especie De civilización Que Como que Eran los putos amos ¿Vale? Si Cassandra Es la puta Los antiguos Estos son Como peores ¿Vale? Dicen Que en este juego Salen Si la estoy liando Con las ofrendas Y eso A lo mejor Me la lían ¿Eh? ¿What a Brouston? Ahí no hay dioses Solo bandidos Que os roban Las esperanzas Y los dragmas Lo sabía Ladrones Al menos sabes Que no desatarás La cólera de Zeus Puede que se apiade de ti Espero que Zeus Desate su ira Sobre esos bandidos No te preocupes Ya estoy yo Con eso basta y sobra A ver Misantilla Drama Y experiencia Me mola Vamos a hacer otra Esta si Quiero ir montado En cabra Ven para allí Y de paso Aprovecho para cenar He pillado brazales Tengo espadas Si no me equivoco ¿No? Tengo espada nueva ¿Esto qué es? Con palar RT ¿No ves? RT Aquí Más 4 daño combate Herrera para grabar Con la cantidad de Oplitas Que necesitan armas Hacen falta Espadas paradas Y abundantes Como esta El cuchillo de caza Pero El que tengo Hace lo mismo ¿No? Puedo desmontar Uno de los dos Los puedo desmontar El siguiente me ponga Será este Me sube 11 El DPS Pero ahora tengo Mi fucking espada Que mi fucking espada One shot Y después Y después también tenemos El cinto este ¿No? Que esto es azul Y comparando 8 más de protección Más de daño al asesinato Y 1% de grito Vale Pues ya está Y tenemos cositas De la bolsa Ah mira Para prepararnos el plato Me la de joven Hace yo ¿No? Pues no sería Mala idea La verdad Tiene la bolsa Tiene la bolsa Tiene la bolsa Me estás quedando en este bocadillo, ¿eh? Me estoy tratando de puta madre. Así me hago yo 5, 6, 7, 8 y 9 horas de stream. La verdad es que no, pero bueno. Sí, sí. ¡Ah! ¡Buah! ¡Buah! Que ha salido algo aquí. Mira, nos puedo matar. ¡Ojo! Cuidado. Los puedo matar. Cuidado, eh. ¡Ayúdanos! Cuidado, eh. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestra madre. Quemarlos, ¿no? Ya que hijos de puta, los se los mato, eh. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos hay que acabar con los enfermos. Nadie ha buscado una cura. Exacto. No funcionó nada. Sacrificios, oraciones. Los sanadores ni se acercan. Y los soldados no nos dejan ir. Los dioses ignoran nuestras oraciones. ¿Habéis quemado la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo. Y expulsar a fuego la fiebre de causos. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. Que rara me da la gente que se otorga eso, tío. Ten piedad. ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, mis dios. Aquí, esto tiene consecuencias, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que si los dejo ir, ¿vale? Se puede enfermar todo el pueblo. ¿Vale? Puede ser. Si yo digo que me pino una cuenta, los voy a matar. Entonces... Esta decisión os la dejo a vosotros, los del stream. Venga, el stream tiene un poquito de delay, vamos a ir esperando. Y mientras, pues ya que estoy, aprovecho y ceno. Y os digo que los cascos, que me estáis preguntando en el chat, los cascos de color rojo al lado, en el lado derecho, son como las estrellas en el GTA San Andreas. En el GTA, ¿vale? En el Grand Theft Auto. Es que no te buscan. Tu nivel de mercenario. Mira, Family. ¿Los dejo ir o...? O mi opinión no cuenta. Dejo ir. O sea, que los mato, ¿no? Que los salvo, ¿no? Tu opinión no cuenta. Está en paz de la cosa, ¿eh? Venga, pues dejo ir, va. Es que... Como se enferme el pueblo, la vamos a liar, ¿eh? ¿Cómo? No eres un dios. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mira el sacerdote! ¡Ojo! ¿Qué? ¡El puto sacerdote me está reventando el cabrón! ¿Quién está, biensía? ¿Quién me está disparando? ¡Que guau, den más! ¡Que guau, den más! ¡There's a go! ¿Dónde está tu dios ahora? Los Spartanos no se juegan, ma Roast Screen. ¡Au! ¡Madre mía como de flipos, eh! Me encanta fliparme Me encanta fliparme Vamos a lotear a este hombre Llevar No, no, lotear, lotear Vamos a lotear a esta gente Lo hemos salvado, ¿eh? En vuestra conciencia estará si esta gente es pan de la peste Si esta gente es pan de la peste yo no puedo hacer nada, ¿eh? En algún momento se le da 100% La que ha menos que seguir ¿Really? ¿Y por dónde ha venido, qué? Ahora Family, tu culpa es vuestra, ¿eh? Me dan pena, dice Ya, pero es que si te dan pena Ahora, escúchame Como estoy hablando con este pavo Y empieces ¡Ah, muchas gracias! Lo voy a reventar, ¿eh? Ese sacerdote vino del inframundo Un hombre de los dioses A ti si te envían ellos Hora de irse Estamos bien para viajar Pero necesitamos cura Si mira la cara de loca que tienes Es que se muere, loco Lo que nos has dado no tiene precio Pero no tenemos más Me viene muy bien Cuidaos mucho No le des la mano, loquilla, ¿no? Que te va a morir Que te va a pillar Va a pillar la enfermedad Se va a morir Ahora, ahora cuando nos movamos con Cassandra Va a empezar Y ya veréis Ya veréis por qué Fiebre en la sangre, tú Te puedes cagar Madre mía Bueno, parte buena de que esta gente Empiece a meter A meter plagas Va a haber menos cabra en el pueblo A mí me envía el 10.s, ¿no? Totalmente ¿Vale? Pues hemos hecho otra misión Misiones por aquí Esta es la del combate El pavo es en nivel 5 Estoy bastante seguro Que si voy lo mato ¿Vale? Pero Ojo por ojo Let's go El cíclope vive en Cefalonia Su casa está al oeste del valle Maldito Ah, pues estaba cerquita Madre mía Por favor Chica, hay gente, ¿no? ¿Ahora qué hago yo? Con tanta gente no voy a poder, ¿eh? A lo mejor voy a tener que matar al otro pavo Para pillar nivel Porque es que me va a costar que te cagas O sea Si anda ese, hijo Ves con la antorcha Guarida del cíclope A mí lo del cíclope Me suena como a porno, ¿sabes? Como una manera de decir Ah, mira este nabo, ¿sabes? ¿Por qué me brilla? Si no, nadie por aquí No mame nadie, ¿no? Más gente Pero creo que estos son animales, ¿verdad? Más gente Los barcos no cuentan, ¿no? Creo que ese va a ser el primero que caiga En el Assassin's Creed en el Odyssey Manda para allá a la familia enferma En el Assassin's Creed Perdón, en el Origins Había como ballestas en este tipo de campamentitos Había como ballestas Y con esas ballestas podía matar a un montón de gente Después también estaban las almenaras Que podía meter trampas Y al que quisiera llamar a los refuerzos Se pegaba a fuego Y lo reventaba Esto va a estar jodido, ¿eh? Esto va a estar muy jodido ¿A ver cómo se hacía para guardar? Guardado rápido Pero el menú principal Voy a guardar guay, ¿eh? Guardar Nueva partida Let's go Por si me muero, ¿sabéis lo que os digo? Hombre previsor vale por 50 y pico Vale, tenemos este aquí arriba Y eso que tiene es un perro, ¿no? Me sale eso blanco Eso quiere decir que me ven, ¿no? ¿Al perro lo guansoteo? No Ay, 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 ay Al perro no lo guansoteo Pero es que me va a matar, ¿eh? Tengo miedo de si voy para allí ¿Qué cojones hace una cabra? ¿Estás viendo esto? Hay cabra en todos lados, chicos Tengo miedo de que si voy para allí Y mato a este pavo El perro empieza a ladrar Y si el perro ladra Que me delaten Como me delaten Voy a tener que pelear con mucha gente, ¿vale? Me marca que hay alguien hacia aquí Pero no veo a nadie No vas a venir, tío Estoy silbando Tienes que venir Envío una cámara bomba Pues no sería mala idea Ven, por favor Menos mal Tengo que silbar 23 veces Vale, me gusta tu rollo Chucho Así sí Madre mía Me va a hacer un imperio, ¿eh? Cuando acabe Con los... Esto es como las propinas En los camareros Cuando acabe yo De hacer mis cosas Aquí en Grecia y tal Yo me jubilo De ser asesina ¿Habéis visto La detrás más que estoy pillando? No lo tires, por favor No lo tires Gracias Vale, me quedan Gente por abajo Con un montón de perros, tío Uff Lo de los perros Es lo peor, ¿eh? Ahí está el élite Ese élite no lo voy a poder One-shotear Así que... Voy a tener que tener Cuidadito Ahí hay uno De esos que corre A este sí que lo tengo Que one-shotear Let's go Llevar Vale Pero... ¿Por qué no los puedes saquear? ¿Por qué no tienen nada o...? Vale, vamos para arriba Vamos para arriba He dicho Casandra, por favor Muchas gracias Mirad la luna, ¿eh? Mirad qué bonito esto, ¿eh? Joder Este de aquí abajo Me jode Ese de aquí abajo Me jode un montón Está malo Está vomitando Pobrecito Joder Saquear Pero voy a hacer una cosa Me voy a tirar por ahí Porque este pavo Está haciendo la ronda Por aquí, ¿sabéis? Mira ¡Lo ha visto! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, tío! ¿Creéis que lo one-shoteo? Sí Menos mal, ¿eh? Meto de mercenario Vale, ninguno más, ¿no? ¡Eh! Yo no Yo no he sido Vale, inventario Hemos sido de nivel Así que ahora me puedo meter Me puedo meter otro puntito Ahora no lo damos, ¿vale? ¿Y qué me da esto? ¡Buah! Me sube bastante la protección, ¿eh? Vale, a este creo que lo mato Buenísima Let's go Llevamos para ¿Qué es eso? ¿Sangre? Vale, queda este pavo Haciendo la ronda Me voy a venir aquí Porque creo que por aquí Lo pido más cerca Tío Os he dicho que esta era la primera vez Que usaba estos casquitos, ¿verdad? Bien Pues Tengo la voz tan grave Que este casquito me vibra ¿Y me está dando unas molestias, loco? Uf Estoy acabando con todo de puta madre No me lo estoy creyendo ni yo, ¿eh? Espera, ¿puedo? ¿Puedo botearlo? No, llevar Ah, pero puedo entrar aquí dentro ¿Me convendrá entrar aquí dentro? A lo mejor hay cosas, ¿no? Que saquear Saquear Harina de mierda, ¿no? Vale ¿Esos que hay gente arriba? Esos son perretes Aquí hay dos Estos de aquí me van a dar problemas O sea, lo tengo muy Lo tengo muy claro Ojo Roba el tesoro Ubicación completada Ah, pues no tengo que matar a todos, ¿no? Hostia, pues ya está Pensaba Pensaba que lo tenía que matar a todos No es necesario Ah, mira, está ahí eso ¿Y aquí me ven? No Está ahí abajo ¿Puedo abrir las puertas? No Pero por aquí me pillan en rotación, ¿verdad? ¿Está en la casa de ahí abajo? ¿O es que me lo está...? Creo que me lo está, ¿eh? Uy Sí, está aquí ¿Se puede entrar por ahí dentro? A ver, vamos a ver Oh, más guardia, loco Ah, mira, este viene a botar Están malos todos Vale, no he dejado ningún cuerpo por ahí, ¿no? No se ha guardado y eso Pero no saltes ahí, animal Tengo una espada oxidada Estupendo Qué bien viene esconder los cuerpos Si no hubiese escondido los cuerpos Lo hubiese liado que te cagas, ¿eh? Let's go Y este aquí Pues varía un poquito de arbusto, ¿no? Siempre el mismo nos mola, ¿no? Hay que decorar bien Saquear hierro Vale Este creo que este viene de rotación también Pero bueno Este vamos a llevárnoslo Que este es el jefe Y lo dejamos por aquí Como si esto fuera el Ikea Let's go Sí, aquel de allí viene Lo voy a matar, ¿vale? Me voy a asegurar un poquito Es que con la tontería voy a acabar con todo Mira, ese de allí también viene Mira, lo mete Sí Uy, uy, uy ¿Por qué corre ese perro? ¿Me ha olido? No me ven, ¿no? Ay, 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 ay ¿Ha dado la alarma? Uf El puto perro, loco No sabía qué cojones hacían los perros, loco Recoger antorcha ¿No? ¿Por qué me brilla ese arco? No sabía qué cojones hacían los perros hasta ahora, tío Hostia, menuda liada, ¿eh? Casi me la lían bien fuertote, ¿eh? Hostia, ¿cómo puedo evitar el perro de aquí? Mira, y ahora me brilla la espada de ese también Vale Voy a ir para adentro ya, ¿eh? Otro ejemplo de que los perros son más inteligentes Bueno, yo no diría inteligencia La verdad Pues los perros no pueden razonar Pero... Por ejemplo, lo que sí que te diría Es que los sentidos sí que los tienen más desarrollados Y la lealtad, sobre todo También te digo que hay mucho que me mierdas También es probable que seas Vale, tengo por aquí ¿Y por dónde tengo que entrar? Tengo que entrar por delante a la fuerza, ¿no? Saquear, ojo Let's go ¿No puedo saltar? Vale, un momento, no me ve nadie A este pavo lo tengo que matar, ¿verdad? No sé si este pavo es de los buenos o de los malos Pues que acaba con todo el patio Mira todo el patio, es que acaba con todo Las buenas rondas La paciencia Venga, dame las más Que me las merezco Parame Pavo, mi hermano ¿No te puedo liberar ni nada? ¿O qué? Me ha salido algo antes por aquí, ¿verdad? Bueno, se va Me lo llevo todo, loco Que no es mucho A lo mejor me llevaré cinco tramas Pero bueno, ya conocéis Las propinillas Vale Y aquí está el ojo, ¿no? Llévate el ojo Vale Tenemos el ojo, family Vamos a llevarnos todo lo que hay Manzana verde Nada más La buena por viniller Pero entonces, ¿qué hago con este pavo? ¿Lo tengo que dejar aquí vivo? ¿No lo puedo matar? ¿Ni lo puedo liberar ni nada? No te subas ahí, por favor Ha tardado Bueno, ha tardado un poquillo Pero se lo perdono Se lo perdono, ¿vale? Ha tardado un poquito Pero se lo perdono Vale, pues vámonos de aquí ya A ver, en teoría No nos han pillado Así que El pavo ese del Del ojo No tiene que saber Que hemos ido nosotros ¿Qué es esto? Estalos, ¿no? ¡Ah, coño! ¡Mira dónde estamos! ¡Mira dónde estamos! Ni lo sabía que estábamos aquí ¡Hostia! Pues me voy a pegar con este pavo, ¿eh? ¿Nos pegamos con este pavo o qué? Tengo una misión, ¿verdad? Creo que Hay un cazarrecompensa cerca ¡Sí! Los cazarrecompensas Son como los filaques Que había antes Pero es que Los filaques estos Pegan que te cagas, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, no soy nadie ¡Ja! No soy nadie Como el que muere soy yo A ver, a ver Abraham Por favor Vale Arco común Común cipote Ay, no se pueden decir estas cosas, ¿no? Dale duro, ¿no? Le doy duro Vale, tenemos un puntito de habilidad ¿Esto qué es? Esto no estaría mal Pero los ataques venenosos Pueden estar muy guays también, ¿eh? El daño por asesinato y noqueo Esto es la próxima mejora Y esto no me lo puedo subir, ¿no? Vale Cuidado que yo susto a susto Saca automáticamente Después de cada asesinato Eso no me gusta Pero bueno ¡Ay! Espera, espera, espera Que tenemos el inventario, ¿no? Si no me equivoco Vale Tenemos el arco Bueno, que esto ya no me lo he enseñado Nivel 5 Las cositas La espada oxidada Patatín, patatán Y ya está Vale, pues voy por ese, ¿eh? A ver qué es lo que pasa Voy a intentar arrearle mandanga No sé por qué corre Lo tengo que pillar por la espalda Eso sí Si sirvo, vendrá Vale, family Uff Mira la vida que le quito, ¿eh? No le quito mucho, ¿eh? Me libraré de la competencia Y ganaré dragmas a la vez Uff Guau Me revienta, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Me ha dado que le quito No le quito una mierda Me ha llamado a ver de aquí, ¿eh? No le quito una mierda ¿Estás viendo esto? Es que no le quito nada Uff ¿Cómo me he esquivado ese flechazo, papá? Ja, ja No le quito nada, loco Si es que me va a matar Yo me tengo que ir Flechazo otra vez Madre mía Veo las caderitas ¿Me estás siguiendo todavía? Me cago en toda su puta madre Déjame tranquilo, por favor ¿Te puedes ir? ¿Te vas? Gracias Hijo de puta, ¿eh? El cabrón ¿Cómo me ha seguido el perro, eh? Mira, me puedo subir aquí ¿Cómo pega esa mierda, tío? Pega muchísimo Esto es lo que decía yo de los pilaques En cuanto pillabas uno de estos, tío Te amargaba Y tenías que esperarte Yo me acuerdo, pues A ver, hace un año, más o menos De hecho, salió en octubre el último también Si no recuerdo mal Lleva del ojo, Marcos Que es puta casualidad que Marcos estaba allá Haznoslo para acá Voy a intentar subir por aquí A ver si puedo ir Saquear ¿Puedo hacerlo desde aquí? Estupendo Yo me acuerdo de los pilaques Tenías que Intentar escaparte de ellos Lo máximo posible Y sonaba una trompetita De estas así también En plan Como la que acaba de sonar Con este que acabamos de ver Y como que Esa gente era como muy fuerte Y tú les pegabas muy poco Incluso siendo el mismo nivel O incluso más nivel Te pegaban más ellos a ti Que tú a ellos, tío Y eso A ver Que estaba guay ¿Vale? Porque le da un toque de dificultad extra Algo distinto Eran como una especie de desafío Pero Esta gente mete Ya lo habéis visto Que le quitaba yo veinte y pico Le pegaba tres y cuatro espadazos seguidos Y la barra de vida no se le veía Lo que bajaba O sea, ese pago tenía mil y pico Y de veinte en veinte me puedo morir Como me comiera tres espadazos me mataba Por eso he dejado de pagarle No basta para pagarle todo al cíclope No te enfades Piensa en lo que nos hemos divertido ¿Esto te parece divertido? Sí Tu diversión la pago yo con sangre No puedes evitar meterme en líos, Marcos Esto funcionará Te lo prometo Te mentiría yo Mejor no digo nada Quédate el ojo Pero no Lo acabas de hacer Nadie se sabría que lo hemos obtenido legalmente Saben muy bien a quién pertenece Vale Mejor en tu bolsa que en su ojo Creo que ya es bastante por hoy Jairo, Marcos Chiste de cíclope No lo esperaría nunca De la sesión que Es una nave demasiado buena para este pueblucho Debe ser el cíclope Y ha traído amigos ¿Ha vuelto? No puedo tener ni un respiro Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso El cíclope les paga muy bien Todos salimos ganando Menudo liante el cabrón este, ¿eh? Que tengo que perder Menos hijo de puta Si eres una ganadora, ¿dónde las haya? Bueno, ¿dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a laves Saquea todo cuanto tengan y seremos ricos ¡Ricos! Algo que no me gusta a mí de esto Es que te presentan a Cassandra como la puta ama Pero se deja llevar del Mindundi este A ver, yo entiendo que, bueno Tiene esos lazos porque lo encontró La encontró, la ayudó, tal Vale, lo entiendo Pero, joder, ¿tanto? Si es que mira la que le está liando Si es que más que... Le hace... La presentan de puta ama y le hace parecer tonta, tío Una cosa es ser bueno Y otra gilipollas Que me parte la cara Eso es exactamente lo que estoy diciendo yo Misión completada Ojo por ojo 1600 y pico de experiencias ¿Susimos de nivel? No Uff La misión no me ha molado No me ha dado mucho, eh A ver Misiones ¿Qué tenemos? Visitante a Tuisea El combate contra Talos este Esto no Esto es lo que era antes un pilaque Así que vamos a darle mandanga aquí Visitante inesperado Vamos a pillarlo ¿300 y pico? No Está por aquí No tiene que estar muy lejos tampoco No, yo Yo pienso que tanto como un camino distinto No Pero sí que Sí que Deberían No sé Presentarte la historia de otra manera O sea, yo entiendo que bueno Te presenta la historia de como que es una puta ama Pero que tiene buen corazón Pero si presentas una puta ama Se llama una puta ama No No le va a parecer así de tonta La verdad La casa abandonada Y también la gente Ha estado de nivel 4 No sé si lo pueden shotear, eh Con el asesinamiento Con la asesinación Lo comprábamos ahora Sin problema Soy un tipo ágil Y resolutivo Casa abandonada Hay cositas por aquí No hay mucha gente, ¿no? Solo son 4 No está mal, ¿no? Sí, sí Ah, mira, aquí hay otro Lo que pasa es que dentro Tiene que haber más seguro Este está mirando hacia aquí Es que no lo puedo ver, eh Está mirando hacia aquí, ¿verdad? Lo que a este Si me subo aquí a este muro A este no sé si lo mato No sé si lo voy a matar Esos todos ahí dentro Están durmiendo En teoría no me tienen que preocupar Vale, vamos a ir por aquí Voy a esperar que este Se vaya para allá, eh Al menos que haya perros Como haya perros Estoy jodido, eh ¡Oye, oye, oye! ¿Qué te dice? Me estás jodiendo ¡No, no! ¡Maldición! ¡Oh! Que quemo todo el arbusto, tú ¡Oh! Si tiene alguna herida Dice Se ha vuelto quemado Esto sí que me gusta, eh Esto sí que me gusta a mí Esto me ha gustado a mí ¡Eh, eh, 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 eh Uf, estos pegan, eh Uf, estos aguantan de puta madre, eh Vale, si subo por aquí Aquí me ven, eh Estos arbustos no me ocultan ¿En serio? Ah, porque no estoy agachado ¿Qué queréis, family? Soy demasiado inteligente a veces A ver, yo creo que aquí Puede estar guay Lo que no sé es si lo voy a one-shotear Lo voy a probar, eh En teoría tiene que venir En teoría lo tengo de one-shotear, eh Vale Estupendo Y ahora quedan dos ahí Que en teoría No se tienen que despertar Si mato al dal lado, ¿no? A ver ¿Esto ha servido? Vení mi hitbox Vale, voy a matar a uno Estupendo Vale, estos estaban vivos O sea, esos Se despertarían en el caso De que yo lo hubiese liado Que casi la lio Guau, esto me lo va a desmonetizar YouTube Pero cien por cien Cien por cien Normalmente dejo el trabajo de campo Para otros No sabrás Por un casual Cómo quitar esta mancha, ¿no? Son gajes del oficio Entonces eres la mistios Que ando buscando Una matanza impecable Buen trabajo Gracias Browston Conmigo no Para mí Son empleados Ahora Exempleados Supongo Así que no trabajas Para el cíclope Los tuyos No suelen creer En los mitos El monstruo no El hombre Eres un forastero ¿Qué haces aquí? Pues sí No soy de cefalonia Estoy aquí En busca de algo Menos rasurados Se pega este señor, ¿eh? No veas Se notan Los puntitos Mira la barba, loco Si es que parece que tiene la puta cara Color piedra, ¿sabes? Color del muro este Que casi Que he estado escalando yo Mientras saltaba el muchacho ese Flipante Imagínate despertarte Mientras matan a alguien a tu lado Uf, que miedo, loco Soy el penor de Kirra Que como sé tu nombre Pues igual que tú Y su hermano es el pener de Kirra Family, no meterse conmigo Ni con mi broma Que soy espartano, ¿eh? Tened cuidaico, ¿eh? Bueno Au Ojo Están hablando De la odisea de Olises ¿Qué? El sudario de Penélope Eso Odiseo ¿Bromeas? Sí, un trozo de él ¿Era Olises? Era Olises, ¿no? No tendría precio Por eso quiero recuperarlo Etacano es una isla pequeña Necesito más información Yo empezaría por la casa de Odiseo Lo que queda Una historia inspiradora Una reunión de amantes del pasado Vamos por ello, ¿eh? Esto me mola a mí, ¿eh? No esperes que sea fácil Por eso Me lo pagarás muy bien Ese Esto es el Tinder De la... Hay una barca en el puerto Cógela No vale para mar abierto Así que ten cuidado Cuando tengas el sudario Ve a buscarme al templo de Zeus Lo haré Ah, y mis tíos No falles Ojo Me ha puesto en mi sitio, ¿eh? Claro, loco Estamos... Estamos de antes de Jesucristo Aquí todavía las camisetas No se habían inventado Vale, esa es mi... Esa es mi barca, ¿no? ¿Vamos a hacerla o qué? Uy, yo quiero... Quiero ir a hacerla, ¿eh? ¿Misiones? Coño Como que es la principal Pensaba que sería una secundaria Es la principal, loquillos Let's go Hostia, pues de puta madre Dos pájaros de un tiro Asumir el mando Aquí manda mi Toto Mantena para hacerla Esperemos no despertar La cólera de Poseidón ¿Estamos? Vale, ¿ese es...? ¿Para allí? Ladrones siguen Cerca de Cefalonia Están en la zona sur De la isla de Ítaca Ítaca, loco Madre mía Esto está siendo... Este... Claro, ¿ves que? En Ítaca Y en A pega el acelerón, ¿no? Vale En Ítaca también Pasaron... Hubieron proezas Y eso, ¿verdad? Si me adentro más, volcaré ¡Ay! ¿Has visto eso? Espera, espera, espera Que encayo, que encayo, loquillo ¿Encayo qué? Vale, había una cosa molona ¿Qué está pasando? Vale, este pavo... Esta mierda es nivel 5 Va, ha venido su... Ha venido su primo, loco ¡Hijo de puta! ¿Están llamando a toda su camada, loco? ¿Qué es esto? Pero como se alegría de que me maten, cabalón, ¿eh? Cargar la última partida guardada O sea, ¿dónde cojones salgo, tío? ¿Dónde salgo, loco? ¿Quién apostó por qué moriría al encallarse y que lo comó a un perro? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, y tengo mi fucking barca Menos mal que no estoy a tomar por el culo Menos mal, loco Vamos a guardar Partida nueva Yo dice Hijos de puta No me gustáis un pelo Venga, let's go Menos mal, loco, que no estoy tan lejos, tío O sea, de hecho, esto me beneficia No me hagan Estamos, loquilla ¿Pero para dónde tengo que ir, entonces? ¿Para allá? Me estás jodiendo, ¿eh? ¿Aquí? Una pequeña adisea Isla de Falun A ver Ves, por esto La exploración es otra cosa No jodo la barca Joder Vale, a ver ¿Para dónde está esta mierda? Uy, guau Ah, mira Esto es como en el Como en el Como en el otro Vale, pero ¿Hacia dónde tengo que ir, loco? Personada por el misterioso El Penor Casandro aceptó el encargo De buscar el mítico Sudario de Penélope Según el Penor Era una Entre el Penor Y el Cíclope Hay un montón de referencias Aquí al Nabo ¿Qué está pasando? Como esté el Nabucodonosor Se caga la perra Porque me parece que por aquí En la Guerra del Peloponeso Estaba por ahí por liado Quizá no el primero Pero en Nabucodonosor El segundo o el tercero Me parece que sí que estaba por aquí Segundo, creo O el cuarto, no Era una tarea individual Vale, los dragones Sinen cerca de Falonia Están en la zona sur De la isla de Ítaca Están ocupando El Palacio de Odiseo Vale Están en la zona sur De Ítaca Y el mapa Me dice que Es la isla de Ítaca Vale Y Taca Por eso me dice Que la barca No vale para nada Porque es hacia aquí ¿Qué? ¡Eh! La ballena La ballena La ballena Con la ballena Era un delfín Loquillo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto lo que le ha pasado? De repente De repente Como que se han Se han De repente Se han roto Se ha roto la vela Reverenda mierda Tiene Flipante Aguesome Peri Aguesome Vale Pues donde No hay más nadie ¿No? Hemos explorado la isla En un momentizer Ojo Espérate Voy a aparcar por aquí Por si acaso Me tengo que afogar luego Palacio de Eliseo Vale Y ahora No vale El próximo La muerte Por tu Que cabrones Hacéis apuestas Sobre mi muerte Tío Sois Esto es el palacio Ah Pensaba que esto era un filaque De esos Tío Un mercenario Lo que era un filaque Vale Así que La mierda Lo interesante Está aquí The real shit Está ahí Ah no Está ahí En medio Pasa que aquí Hay otra real shit ¿La sacamos? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la...? Aquí What up Larguémonos de aquí ¿Sabes luchar? Me encantaría Pero ¿Por qué tengo que ir yo con esa señora? Yo tengo aquí una misión Dejadme a mí de mierdas ¿Eh? Vamos a matar a este pavo aquí Aquí, aquí, aquí Brawstone Me está esperando la pava Me está esperando la muchacha Me está esperando a mí Ven aquí, coño Está bogeado Y se piensa El juego detecta Que estoy al otro lado de la pared Y va ahí Y mira ¿Veis? Está jodiendo ¿Te puedes ir? Que no me voy a ir contigo No para de llamarme La estáis escuchando ¿Se oye eso en el stream? La estáis escuchando No para de llamarme Vale, tenemos aquí el pavo ¿Cómo vamos a pasar por aquí? Vale, ese pavo está en sigilo Me ven, ¿eh? Ahora Uff Hay un momento Mira, mira, mira Hay momentos que estoy en sigilo Y momentos que no ¿Os estáis dando cuenta? Dentro del mismo asbusto Hay momentos que estoy en sigilo Y momentos que no Ven para adentro Eso es Vale Ya tenemos aquel de allí Voy a matar a este de aquí abajo Que este está sobando Casi me ven, ¿eh? Creo que aquí no me ven, ¿verdad? Ya, pero el pavo este sí Es que se ha quedado en un sitio muy raro Que yo no tengo culpa de nada No me miro ya a mí Vale, están aquellos dos Quedan estos bots Están peleando con la muchacha ¡Loco! Están peleando con la parienta Yo estoy en sigilo A mí no me han visto Así que yo en teoría Lo debería de poder asesinar ¡Los ha matado! ¡Los ha matado, tú! ¡Mírate lo que me dan! ¡Hostia! Mira, nuestra estatuilla de oro y todo ¿Dónde se ha ido? ¿Cómo que por aquí? ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Te sigo, te sigo! ¡Pero no vaya por donde los lobos, loca! ¡No ha matado a los lobos, por favor! ¡Oh, Dios! Está para one-shot ya Pero que es esta mierda Llevo un rato contigo y dice Escúchame, que me la ha hecho una amiga ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Vente, que tengo que pagar un villedo Me he caído al lado, ¿te habéis visto esto? He estado penta, muchacho ¿Sabéis la respuesta? You know the respuesta The answer You know the answer Let's go No, estoy de suerte yo Que yo tengo que ir al palacio ¿Para qué ir al palacio? A ver qué saca esta Eso, eso fue lo que pasó en Ítaca Lo del caballo de Troya Estaban Bueno, no me sé el nombre Bueno, no me sé el nombre Es igual, continúe No me sé el nombre Esto de lotófagas se lo inventó Aquiles Donde pasó lo de Aquiles Donde pasó lo de Aquiles Donde pasó lo de Aquiles fue Ítaca Te llevas para que te tanqué Ojalá Ojalá fuera eso Escúchame, si es que se los mata Mira, que los guansotea Que les pega un cebollazo Y los mata, loco Les pega un cebollazo Y los mata No me lo llevo para que tanqué Así que los revienta Espero que nadie me vea aquí Con todo el tiempo que viví en Petalonia No sabía que estaba aquí El palacio del poderoso Odiseo Bueno No quiero ser hater La verdad Uh, ese palo nivel 5 ¿Dónde está? Está debajo Ah, mira Está matándose Lo que os digo yo Que esta muchacha A mí me viene de puta madre Ojo Let's go ¿Cómo me viene esta? Menudo carrito Menudo carrito, papá Esto Esto está de puta madre, eh Que venga esta muchacha con nosotros Lo mejor que hemos podido hacer Liberarla Soy tocalla de Odiseo Creía que podría Entenderlo mejor Si llegaba hasta aquí Ha sido así En absoluto El palacio, eh Llévame a mi barco Te pagaré Chame, ¿y ahora qué hago yo? O sea Si tengo que conseguir el puto sudario ¿Me entiendes? O sea, a mí me se da la polla Lo que tenga que hacer Jame, tranquilo Mapa Está por ahí Está por ahí Acá atrás Hacia allí Ah, lo tiene ese pavo No hay demás por aquí, ¿no? Así Aquí vamos a tener que pelear A la fuerza Por aquí puedo venir Por aquí Y saltar Te quiero desmatar a ese señor Te quiero desenganchar Por favor, gracias Otra estatuilla de oro Imagino que eso A ver, le quito la mitad De la vida Yo creo que No es un filaque Así que yo creo que a este Me lo puedo cargar, ¿eh? Hostia, una patada Es verdad No estoy usando eso En el combate Es verdad, ¿eh? Es verdad Vale, ataque sigiloso Es LB ¿Qué cojones? Ahora Estoy Es que esquivo Le doy al cuadrado ¿Os dais cuenta que en vez de pegar Le doy al cuadrado? ¿Cómo se llama a este pavo? Kiritóbulo Uff Casi me mata el cabrón, ¿eh? Uff Joder Me parecía fácil, ¿eh? Está complicado esto Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto que me marca? Taviria antigua Ostrak Ostrak Ah, y el tesoro Ah, o sea Bueno, sí, en verdad He limpiado todo esto Así que En teoría Vale, está ahí arriba O ahí dentro ¿Arriba o ahí dentro? Está aquí al ladito Voy a ir, ¿eh? Y lo pillamos Let's go Hola Muy buenas Ey, ey Que esquivo Madre mía Tengo la manía de darle a esquivar En vez de a En vez de a pegar, loco Y se nota un montón Porque es en plan Me estoy esquivando Estoy esquivando Lo estoy haciendo los parries Lo estoy haciendo guay Estoy metiendo los combos Pero después cuando lo puedo pegarle No le pego Y me pongo a esquivar Y eso Me revienta Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Mostrar misión cercana No, ¿dónde es? Aquí Me queda otro tesoro Y la óstra Las óstracas Vale, el otro está ahí También está cerquita Let's go Pues va Va bastante guay Somos nivel 4, ¿eh? No sé ¿Qué os va pareciendo el juego? A mí me está gustando Pasa que, no sé Me da la sensación De que como que no No acaba de ser No sé Un Assassin's Creed Lo estoy disfrutando Porque el combate me mola Pero O sea, perfectamente Este juego Lo podrían haber llamado Odisea de Nítaca Y ahí estás tú En Odisea de Nítaca Guay Porque mola Pero Assassin's Creed No tiene mucho En mi opinión, ¿eh? También os lo digo No, esto no Aquí Hasta que no me acostumbre Voy a estar jodido Busca Las óstracas Que esa será A lo mejor es aquello de allí Vale, esa está Esa Esa es la muchacha Que me está pidiendo Que la llevemos Como mi barca Estaba por aquí Me he ido para allí yo Vale, pues vamos para abajo Vamos con ella Que está aquí al ladito Y al lío Después también El tema de los equipos El tema de reforjar Todavía no hemos visto No hemos visto nada, ¿eh? O sea, que llevamos Un par de horitas Tampoco es gran cosa Esto todavía queda 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 por Todavía por hacer aquí Vuelve con él, pena Pero, a ver Esta muchacha Me tiene que pagar, ¿no? ¿Qué es esta mierda? Give me the money Give me my fucking money Aquí está ¿Por qué corre? Amigota ¿Qué ha pasado? ¿Ya está prisa? Que eso sorteó No solo de los RT, ¿vale? Ni lo de dar follow en Twitter Ni nada Sorteo se habla Que sobrepaso Y eso le trajo Un montón de problemas Te hizo de él Una leyenda ¿Qué mona estás? Tan decidida ¡Ah! Estás muy mona Como si nada pudiera Interponerse en tu camino Podría usar otra palabra Vale, eres muy fea No, hombre, no Podría usar otra palabra Voy a seguir por este camino Estas mierdas me gustan a mí La grandeza se gana Se grande no es fácil Le sabe mal vivir a la sombra de Odiseo Etcétera, ¿no? Consigue muchas cosas Ella es su descendiente Viva su sombra La he cagado La he cagado La he cagado, loco Fuck La he cagado Yo no quería cagarla Me la quería Me la quería trajinar Mira, nivel 5 Me la quería trajinar Fallo mío, family Qué putada, ¿eh? Casi Casi vencemos Donde Está complicado vencer Ah, sí, sí, coño Nafragio Del ¿Qué es esto? Hay medusas Paso de historia Let's go Y ahora Digamos que Vengo por aquí Saco mi caballo, ¿eh? Tengo que sacar mi fucking pony Vale Espérate Tenía También tenía una espada Yo nivel 4 Si no recuerdo mal, ¿verdad? Inventario Por aquí Aquí está Me sube a lanza el DPS, ¿eh? ¿Y esto? Un bastón Ah, mira También nos podemos poner bastones y lanzas Ojo Lanza de guerra Más nada que hablar Más nada que hablar Hay uno aquí de nivel 4 Ojo, ¿eh? Mira cómo cambia esto, ¿eh? Cuidado Cuidado Ojito Habilidades Y aquí tenemos un puntito Vale, aquí si lo subimos ¿Qué pones? Arroja La lanza del Onidas A un enemigo lejano Para infligir 100% de daño De asesinato directo Se pueden canear una vez Eso es todo para matar enemigos en sigilo Pero estando al ladito, ¿no? Vale, ¿y esto? ¿Esto qué mierda? Esto no lo había visto yo Llamar a fuego Ah, esto lo tengo yo Armería, nivel 15 Ah, y ahora podemos subir por aquí Segundo aliento Vive para seguir luchando Rellano un 25% de salud máxima Uy, esto mola, ¿eh? Mantén esas armas limpias afiladas Aumentan daño en combate La lanza está cheta Tiene mucho alcance Sí, es lo que Es lo que Lo quiero probar Y además es de nivel 5 Acabas de subir al 5 Yo sinceramente Ni sabía que nos podíamos equipar el lanza En el otro se podía Pero en este no Por los escudos pequeños Nada Armadero versátil Y a ver por aquí As de las flechas A mí es que el arco no Segundo aliento Esto está muy guapo, ¿eh? Voy a poner el de la En el otro, por ejemplo Sí que sé que te los podías poner Porque compré un montón, ¿vale? Mira, nivel 4 y nivel 5 ¡Ojito! Madre mía Escuchame una cosa Hay más fucking machine, ¿eh? A ver, lo puedo comparar con este Pierdo bastante, ¿eh? Aunque el otro es azul Pero pierdo bastante Ah, y seguro que tengo hasta arco, ¿verdad? Inventario, ¿eh? Nivel 5 Lo sabía Let's go Arco de cazador En el otro En el Origins Sabía que se podía Pero en este ni me acordaba De hecho en el Origins Ahora que hablo del arco Robar, ¿tú? ¿Qué dices? De hecho en el Origins Podías ponerte un arco distinto Según el arco que te pusieras Digamos que ponías el arco en primera persona Y pegabas el tiro O salían tres flechas Era una especie de arco como escopeta, ¿vale? En plan que podías matar y tal Así como muy de cerca Y pegabas tres flechazos del tirón Aquí no sé si eso se podrá, la verdad Me están viniendo flashes De golpe a la cabeza ¿Y esto? ¿Por qué se para aquí? Tengo que venir por aquí arriba ¿Está el marco aquí arriba? Marco, cabrón Ojo, robar, ¿eh? Yo creo que si lo robo Me meto en problemas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, no, que verdad Si este no era el marco Traes buenas noticias ¿No? Bien hecho Puedes quedarte con el surario Mira qué guapa la ropa Cambia las cinemáticas, ¿eh? Mira la ropa que llevo Eso está muy guapo, ¿eh? Por tus desvelos, mis dios Bien pensado Creo que me estabas poniendo a prueba Quizás Bien hecho, mis dios Dime ¿Qué te parecería matar a un general en Megaride? Haz esto por mí Y ganarás el doble de lo que has ganado hoy ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia Tan lejos que puede que nunca vuelvas Soy un amistio, no una asesina Hombre, de momento De momento Rango militar no es nada para mí Imagino que se lo doy aquí Digo que no, ¿verdad? Así que voy a acertarlo Bien ¿Qué me dices? La cara de este pavo está súper bien hecha ¿Quién es ese general? ¿Quién te va a mandar? Sí, me está costando dragmas No es bueno para el negocio ¿Por qué yo? Porque nadie te conoce Eres invisible ¿Hay algo que deba saber de Megaride? Solo que es la tierra más preciada del mundo griego Desde un punto de vista militar, claro Por desgracia para los megáricos Tiene a dos vecinos muy poderosos Que no parecen jugar limpio En el tira y afloja de la guerra Entre Corinto y Atenas Megaride es la cuerda De acuerdo Genial Necesitarás un barco Tienes uno, ¿no? No tengo barco, ¿no? Si tuviera una barca No tendríamos esta conversación Lástima Está demasiado lejos para ir a nado Hasta para ti Lo encontraré Bien Espero que sea recio ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos Me temo Se acerca la guerra Y el lobo está en el bando equivocado Soy perfecta para el trabajo ¿Por qué debo confiar en él? ¿Y cómo sé que tú estás en el lado correcto? Porque soy el tipo que te paga Ah, el dinero, ¿eh? Poderoso caballero de un dinero, loquillo ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia No te voy a decepcionar Cuando acabes en Megáride Ven a verme a desembarco del peregrino En Focida Resultario de Penélope Ojo Lleva una capucha Manda una capuchilla A ver Ojo Cuidado Esto se pone Esto se pone intenso E interesante Cuidado aquí, ¿eh? Cuidadito A ver ¿La llevo puesta? Sí, señor La llevo Mira Ojito Nada mal, ¿no? Yo creo que está guay Joder Nada, nada mal Vale Pues ¿Cuánto? No sé cuánto llevaremos de vídeo La verdad Es que no nos sale aquí En el cacharro este Pone En este OBS no sale Pero bueno Aún así está guay Pues vale, family Vamos a ir cortando por aquí